Yo les ganaré a ustedes porque yo soy el más rápido, yo soy el branquiosaurio vil, como ya saben, soy el mejor, pobrecitos, ustedes son lentísimos, ustedes son lentos que a ustedes, mi carro es más rapidísimo que los suyos, yo esta vez los ganaré. Dale, wow, no, toma estos caparazones, toma estos caparazones rojos, toma estas bananas, toma este bloque falso, falso, toma, super ataque asombroso, a planear, a volar, por qué me pegas Rocky, déjame en paz. Ustedes, usted eres así, así que yo les gano. No. Sí, gané, gané giganto, gané, no es justo, ya perdí. Así es, así es. Tramposo, por tu culpa ya perdí, no es justo. Esto, ya arrancamos, ya todos estamos preparados, parados. Cálmate Tiny, cálmate Masu, cálmate Rocky, cálmate Bill. Bien, bien, lárgate, tú no eres de Cretacia, eres un personaje de otra serie.